Por otro lado, Nueva Villa de las Torres presenta su programa especial de las fiestas de Santa Isabel. Asegurando que todos los actos contarán con la seguridad pertinente, el jueves 2 de julio se procederá a una misa en honor a la patrona con un 75% del aforo. El viernes 3 de julio se procederá a hacer entrega del habitual obsequio a las personas mayores de 80 años, así como también otros regalos a los empadronados. Para el sábado 4 de julio habrá paella en la Plaza Mayor que podrá ser recogida para comer en casa o en las terrazas de los bares a las 3 de la tarde.